Esto es una motivación más para salir a la cancha y entregar todo por el nombre que llevamos en el pecho del Obradoiro y tratando de estar todos en la misma página para conseguir lo que tanto anhelamos para que la fanaticada se sienta que estamos ahí. Se merecen que nosotros salgamos y ganemos partidos, porque están ahí apoyándonos a pesar de la diferencia de puntos por la cual vayamos perdiendo. Eso tampoco lo he visto en ningún lado, ¿me entiendes? Que la fanaticada esté dando ese apoyo ahí, vaya como vaya el equipo, vaya como vaya tú como jugador. Yo creo que eso es algo digno de admirar y la verdad la fanaticada de aquí siempre tendrá mi respeto. Bueno, Pago se hace un lío, la pierde ante Mendoza y Canasta de Rigoberto Mendoza. Todos queremos ganar, todos queremos irnos a casa y tratar de dormir feliz, ¿me entiendes? Sin ninguna preocupación en la cabeza, sin saber qué va a pasar el otro día cuando te levante. Siempre estuve positivo, lo veo como algo, como tú lo has dicho, algo de lo cual me debo sentir un poco orgulloso y motivado, porque yo sé todo lo que he estado atravesando desde el inicio, donde me sentía mi mejor momento. Fue como empezar de cero de nuevo, pero estamos aquí ya, un paso muy avanzado, muy adelante. Creo que estoy volviendo a recuperar toda esa fuerza con la que me sentí al inicio y creo que estoy volviendo a ser el rico que llegó al principio.